Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender a instalar la ROM One OS en nuestros Poco X3 Pro. Este video llega gracias al apoyo de los amigos de Gbgmall, la tienda online donde conseguirás los mejores precios en licencias de Windows 10, Office, Juegos y mucho más. Como te enseño en este ejemplo, adquirir una licencia de Windows 10 Pro es muy fácil. Con solo registrarnos en la página, darle en comprar e introducir el código promocional que ves en pantalla, con el cual obtendrás un excelente descuento del 20% cortesía del canal. Tendrás varias opciones como método de pago. La licencia llega en segundos, con la cual podrás activar tu Windows 10 de manera rápida y permanente en tan solo unos minutos. Gbgmall, la tienda online de nuestra preferencia. Para comenzar con el video del proceso de instalación de la ROM One OS en los Poco X3 Pro, miren ya la tengo instalada aquí en mi Poco. Y es la ROM que el día de hoy les quiero compartir con todos ustedes. Estoy en su página oficial. Es la que vamos a instalar. Una ROM que van a encontrar ustedes que va a tener muy buen rendimiento. Es una ROM muy similar a la Xiaomi EU. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener lo que sería la experiencia de MIUI, pero sin ningún tipo de agregado extra. O sea que vamos a tener mayor fluidez, mejor uso de la RAM. Incluso les voy a estar dejando en la descripción esta página que ustedes están viendo aquí. Que es la que viene con todas las características agregadas que tiene esta ROM. Con diferencia a lo que sería la ROM de fábrica. ¿Qué le han quitado? ¿Qué le han agregado? Entonces aquí ustedes lo pueden leer todo. Lo voy a estar dejando en la descripción. Y ahora los invito a todos ustedes al proceso de instalación de esta ROM que ya les digo. Se las recomiendo y está muy pero muy buena para el uso diario. Muy bien, para comenzar con lo que sería el proceso de instalación de esta ROM. ¿Cuáles serían los requisitos? Como siempre, el fundamental que contemos con una computadora para revisar lo que es el proceso. Y el segundo, que nuestro celular tenga lo que es el bug loader desbloqueado. Si no tienen el bug loader desbloqueado, en la descripción del video les dejo el tutorial. Donde dice material necesario. Ustedes entran ahí, van a estar todos los... Obviamente el material necesario, valga la redundancia. Y el video de cómo desbloquear el bug loader. Una vez que tenemos el bug loader desbloqueado. Agarramos y nuestro celular lo conectamos a la computadora. También les aconsejo mucho que lo hagan por medio de un cable USB original, en lo posible. O si no, uno de buena calidad. Y lo conectan en la computadora en un puerto USB 2.0. Esto para no tener ningún tipo de inconvenientes a la hora de realizar lo que serían los flasheos. Dicho esto, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar lo que es este archivito zip que les voy a dejar. Ustedes lo van a extraer. También va a estar en el área de descarga donde dice material necesario. Uno viene siendo lo que es el recovery del Poco X3 Pro y de las herramientas ADB. Las herramientas ADB son el Android verde este que muchos ya se lo conocen de memoria aquí en el canal. Simplemente le vamos a dar un doble clic. Le vamos a decir que sí a lo que aparece en pantalla. Y aquí vamos a escribir Y, Enter, Y, Enter. Esperamos unos segundos. Y nuevamente Y, Enter. Siguiente y finalizar. Lo que acabamos de hacer es que instalamos las herramientas ADB en nuestra computadora. Es lo que nos va a permitir flashear desde la computadora en el celular el recovery para poder instalar lo que es la ROM. Lo otro que vamos a necesitar, obviamente, es la ROM. Yo ya la tengo descargada. ¿Y de dónde la vamos a descargar? Pues, obviamente, la vamos a descargar de su página oficial aquí de OneOS. O OneOS. No sé exactamente cómo se pronuncia. Muy importante. Les digo, yo no pertenezco aquí, obviamente, a lo que es el equipo. Pero no está de más aquí agradecerle a los desarrolladores de la ROM. Y ellos están dejando ahí su manera de cómo ustedes podrían invitarle un café. Eso lo digo porque nunca está de más. Y, obviamente, son los que están creando este tipo de ROMs que nosotros después disfrutamos en nuestros celulares. De hecho, este equipo hace ROMs para una gran lista de dispositivos Xiaomi. Entonces, les voy a dejar ir la página de descarga. Ustedes van a entrar aquí. Esta es la página que les voy a dejar. Acá vienen incluso sus grupos de Telegram, por si alguno quiere participar. Entonces, ustedes van a dirigir al área donde dice descargar. Como ven, está en idioma español. Y acá, obviamente, nos van diciendo que hay ROMs, o mejor dicho, celulares que están soportados semanalmente. Y otro que tienen la estable. Que esta, si no mal recuerdo, creo que es una vez al mes. Entonces, para poder descargar, tenemos que ir acá donde dice Source Forge. Entramos aquí, como están viendo ustedes. Y aquí les voy a platicar. Por lo que estuve leyendo, las semanalmente son para los dispositivos que veíamos recién al principio. La lista. ¿Ok? Entonces, es muy importante para que lo tengan en cuenta. Que las que son, por ejemplo, 30, 23 y 6 son las semanales. Y las mensuales, por lo que leí en la página, son las que vienen del día 3. Por ejemplo, si entramos a la que sería del día 3 del mes 9 ahora. Entramos aquí y solamente encontramos de momento la del Poco X3 NFC. Nosotros, obviamente, vamos a instalar la del Poco X3 Pro. Yo nada más la pude encontrar en lo que sería en el mes pasado. Creo que esta es la 21 del 8, la que viene. Si buscamos aquí, vamos a entrar y acá estamos. Miren, OneOS Poco X3 Pro. Ustedes simplemente hacen clic ahí y esperan a que comience lo que es la descarga. También, ya que estamos por aquí, les quiero poner aquí en su página de inicio. Creo que era aquí. Ah, no, acá, en características. Porque es algo que siempre me preguntan ustedes en este tipo de videos. Entonces, aquí vienen todas las características. Pueden leer aquí. Pues, es una enorme lista. Creo que perdería mucho tiempo en el video si me pongo a explicarles a todos ustedes lo que pueden leer aquí. Pero, rápidamente, hago un scroll. Miren, ya viene con el Safety Net. Perdón, ahí mi pronunciación. Entonces, para que no tengan ningún tipo de problema. Después, para descargar las aplicaciones. Viene súper optimizado el tema de la RAM. Miren, aquí consumo de la RAM optimizado. Bueno, de todo, un poco. Les digo que esta es una de las mejores ROM que podemos tener. Y, obviamente, va a estar basada en lo que sería MIUI. Entonces, ya vimos cómo descargarlo. Ya vimos la página aquí de los desarrolladores. Ya tenemos la ROM. Y la ROM, no sé si la mostré hoy, pero les voy a mostrar. Ustedes la copian en el almacenamiento interno de su Poco X3. Que yo lo tengo conectado a la computadora. Entonces, ¿qué prosigue para instalar lo que es esta ROM? Vamos a agarrar el celular. Lo vamos a reiniciar. Dejamos presionar el botón de Power. Reiniciar. Y luego dejamos presionado Volumen Menos. Para que el celular entre en lo que sería en el modo de Fastboot. Les recuerdo que al momento de instalar la ROM, se va a formatear lo que es nuestro celular. Se van a borrar todos nuestros datos personales. Es un buen momento para que ustedes hagan un respaldo de lo que sería toda su información. Si no lo hicieron, simplemente dejan presionado el botón de Power. Con unos 5 o 10 segundos, el celular vuelve a iniciar. Pueden hacer el respaldo y vuelven a repetir el proceso de reiniciarlo y ponerlo en el modo de Fastboot. No sé si fue un poquito confuso lo que dije, pero si no, vuelven para atrás y creo que se va a entender bastante fácil. Entonces, ya estamos en el modo de Fastboot. Tenemos la carpeta aquí con el Recovery. Entramos a la misma. Esto va a estar, pero más que fácil. Les dejé ya preparado un archivito. Flash Recovery. Como siempre, para que vean los comandos. Clic derecho, editar. Ese es el comando con el que vamos a flashear el Recovery. Doble clic. Esperamos unos segunditos. Cuando se cierra esta ventana de color negro, ya tenemos el Recovery en nuestro celular flasheado. Aquí vamos en Reboot, Reiniciar. También clic derecho, editar para que vean el comando. Por si alguno también lo quiere poner manualmente, lo puede poner manualmente al comando. Entonces, Reboot, Reiniciar, un doble clic y nuestro celular ya estaría iniciando en lo que sería en el modo de Recovery. Miren, ahí ya está cargando lo que es el Recovery. Si me faltó decirles hoy al principio, igual voy a dejar un cartelito. Miren, aquí en el Recovery simplemente van a poner lo que sería su contraseña, su pin de usuario. En el caso mío es 8 4 2 6. Le dan en el color azul. Le digo, le voy a dejar un cartelito igual antes, no se preocupen. Para instalar esta ROM es necesario que estén en lo que sería Android Stock. En la última versión disponible al momento que ustedes estén viendo el video, sin importar cuál sea. Igual dejo un cartelito antes para que nadie tenga ninguna duda. No se preocupen, ya van a estar avisados. Entonces aquí nos dirigimos a Instalar. Bajamos. Seleccionamos la ROM. Y arrastramos para confirmar lo que es el flasheo. Como normalmente pasa con el tema de las ROMs, aquí va a tardar unos 2-3 minutos más o menos en flashearse. No desconecten el celular, no hagan nada raro, no lo apaguen. Simplemente hay que esperar a que finalice el proceso de instalación de la ROM. Excelente. Una vez que finalizamos el flasheo de la ROM, debemos dirigirnos al inicio del recovery y vamos a ir a la opción de Wipe. Vamos a ir a donde dice Format Data y vamos a escribir Yes. Lo que vamos a hacer a continuación es borrar cualquier dato, ponemos la palomita de OK, cualquier dato de la ROM anterior. Le damos en reiniciar el sistema y borramos cualquier dato de la ROM anterior. Primero para que el sistema pueda iniciar sin ningún tipo de inconvenientes y para evitar cualquier tipo de errores que tengamos, que vengamos arrastrando. Entonces nos va a quedar la ROM, por así decirla, limpia, instalada, sin ningún inconveniente. Ya está booteando, como ustedes están viendo, tenemos otra boot animation diferente. No sé si se va a alcanzar a ver bien, pero espero que sí. Y nuevamente, aquí tenemos que esperar unos 2-3 minutos a que nuestra ROM inicie. Los que gusten ya pueden desconectar el celular de la computadora, ya no se va a necesitar más. Incluso pueden cerrar el archivito aquí, la carpetita que están viendo. Lo pueden cerrar. Lo pueden guardar por si en algún otro momento, en algún otro momento, perdón, se me la lengua la traba, van a instalar algún otro ROM. Pues pueden guardar el material o si no, simplemente siempre lo van a tener para descargar en la página del blog. Hago una nueva pausa ahora en lo que finaliza de iniciar la ROM y en lo que la configuro, ya para que ustedes vean el resultado final de la misma. Ahora sí, ya finalicé de configurar lo que es mi ROM y como ustedes están viendo, ya me encuentro en la pantalla principal. Tenemos muy poco bloatware en esta ROM. Solamente tenemos, miren, lo que es la aplicación de Play Store. Para que ustedes puedan ver las aplicaciones de Google y, obviamente, la aplicación de Google y más nada. Y esto es lo que trae en la ROM un grandísimo punto a favor, porque la vamos a poder nosotros empezar a instalar aplicaciones a nuestro gusto. No tener ninguna aplicación agregada que nos entorpece el sistema, que lo hace más lento. Incluso el teclado no es el teclado de Google. Entonces, eso a mí en lo personal me gusta mucho. Y aquí también tiene la aplicación de Espacio One OS. También donde vamos a poder instalar diferentes tipos de apps. Viene con su propia tienda. Entonces, eso sería todo por el video de instalación de esta ROM. Espero que la disfruten, que la prueben, que le den una oportunidad. Para mí está muy bien, muy recomendable junto con la Xiaomi EU. Si el video le gustó, como siempre, no olviden de ayudarme con su like. Es muy importante para mí que se suscriban al canal. Activen la campanita, así les avisa cuando yo traigo un nuevo video. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos por haber venido. Bye bye, chau chau, se cuidan. Bye bye, chau.